¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adá, trapear neum y yo! ¡Viva Sergio! ¡Soy con el país! ¡Adá, trapear neum y yo! ¡Viva Sergio! ¡Soy con el pueblo! ¡Adá, trapear neum y yo! No, 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 no. 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 If you get the chance to see the blog of Mr. Mikey Gustos over Facebook or YouTube, over a million views now. Here we go. 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 ¡Gracias! 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 ¡Diego! ¡Diego! Porque estamos en la primera ruta, tenemos todos los dos caminos en focus y eso es por eso que estamos en el video. ¿Qué puedo hacer? Sí, pero podemos ver los caminos en la primera ruta. Y en entre los dos caminos, a veces los caminos en las escuelas. El caminos en la gente, y es un ángel de los caminos. Hay una banda de la banda de los caminos en la música. Hay una banda de la banda de los caminos, alguien se ha ido, no me reconcone, pero probablemente un politico. Es un gran parte, pero probablemente un gran parte. Y entonces, y después de que se acceden a la escena de la escena de Nominas en Roo probablemente no se puede decir nada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.